buenas tardes amigos y colegas este nuevo vídeo de su canal de youtube Fabián Vida Mecánico y su página de Facebook Fabián Vida Mecánico en este vídeo les voy a mostrar y les voy a ofrecer unos combos que estoy haciendo de la herramienta que yo vendo como pueden observar la variedad de herramientas que tenemos acá en mi centro de servicio que por mi número más 57 314 779 3152 les envío el catálogo con más de 80 productos y con envío solamente acá en Colombia no tengo envío otros países para que los que me están viendo de otros países pues ya no a veces se molestan que porque yo no les respondí eso cuando son de otros países que veo que es el número de otro país y me dicen Fabián cuánto vale una herramienta pues con todos los mensajes que me llegan no me da tiempo de responderlo entonces la gente se molesta porque no le respondo no le respondo porque siempre los vídeos que saco les digo no tengo envío a otros países entonces eviten los de otros países escribirme que cuánto sale la herramienta o que se envíe a otros países porque no envío solamente acá en Colombia entonces no es que a veces quedan no queda responder sino que son 500 300 200 mensajes diarios entre gente que me escribe por preguntas de youtube gente que me escribe por preguntas de facebook los clientes los conocidos las personas todo eso entonces es muy difícil responderle a todos entonces solamente le envío el catálogo y le indico a las personas de acá de Colombia porque acá es donde hago la venta acá es donde las puedo enviar a cualquier parte de Colombia ya los que son de ecuador lo único que lo puedo hacer es enviarlo hasta la frontera ya ellos buscan la manera de buscarlo en la frontera pero de ahí para allá no puedo entonces qué vamos a hacer hoy hoy vamos a ofrecer unos combos verdad en este tipo herramienta como podemos observar acá tenemos esta herramienta que es la de meter retenedores de barra la de sacar retenedores de barra y una probeta de 500 mililitros en el catálogo yo está la vendo 75 está la venden 180 y está en 120 para un valor de 375 mil pesos verdad hoy en este combo esta herramienta le va a quedar por un valor de 325 más el envío incluido sea se van a ahorrar 50 mil pesos más 20 mil de envío ya que estas herramientas de las vendo sin envío entonces ahí se están ahorrando casi 75 mil pesos le va a salir esta probeta totalmente gratis de ésta solamente tengo dos de 500 y me quedan dos de 250 entonces los dos primeras personas que me escriban para este primer combo le envío las dos de 500 y ya los otros dos combos la vendo con probetas de 250 porque están muy escasas el tercer combo sería estas tres cosas más esta que sería la de sostener la barra telescópica para que no se mueva verdad entonces el cuarto combo sería esto o normalmente mi catálogo vale 75 180 120 y 75 verdad para un costo de 450 si la compran desde el catálogo en esta en esta oferta todo esto le va a salir en 400 o sea que 50 mil pesos menos con el envío incluido todas estas en 400 con el envío incluido este sería el combo número 2 si ya vamos para el combo número 3 entonces esto es lo de las barras como ponerlo acá verdad ahora vamos a ver el combo número 3 que sería esta esta para sacar y meter resorte de válvulas para asentar válvulas para limpiar las culatas y para meter gorros de válvulas en este caso tenemos acá este combo de cuatro herramientas tenemos esta que yo la vendo en 220 en mi catálogo verdad esta que es la de asentar válvulas yo la vendo en 140 en mi catálogo esta vale 30 y esta vale 230 verdad listo para un total de 620 si la compran desde el catálogo sin envío en este caso si la compran el combo que es el combo 3 vale 560 mil más el envío incluido van a ahorrarse 60 mil pesos más 20 mil que vale el envío se van a ahorrar 80 mil pesos si la compran en este combo que sería el número 3 verdad listo el combo número 4 sería estas sin esta serían estas tres que sería para meter y sacar retenedores de válvulas para asentar válvulas y está la de limpieza verdad esas tres si la compran sola valdría 220 140 y 30 verdad para un total de 3 90 verdad si la compran en este combo vale 350 40 mil pesos menos más el envío o sea le va a salir esta gratis más el envío entonces ahí les dejo esos cuatro combos que tengo por ahora y iremos sacando más combos si necesitan cualquier tipo herramienta como pueden observar por acá extractores tenemos para aceite de barras para balineras para presión de combustible tenemos probadores de fugas tenemos chispómetros multímetros corta cadenas tester de líquido bueno todo el tipo de herramientas que en otro vídeo anterior yo les muestro toda la herramienta que tengo si me escriben para el catálogo y no les respondo de una vez le respondo en algunos momentos ya que pues siempre me llega mucho mensaje a veces estoy ocupado en el taller y me tardo para responder un poco igual yo les envío el catálogo igual sí se meten en mi whatsapp verdad en mi perfil que de empresa ahí está una variedad de herramientas con sus precios y pueden añadir al carrito y hacer la compra la compra como es no tengo envíos contra entrega no para eso ustedes van a hablar directamente conmigo en mi whatsapp porque mi whatsapp no es de otra persona y se pasa la plata por bancolombia y yo ya le hago el envío por inter rapidísimo que es la empresa de envío que yo trabajo verdad entonces no hay ningún problema de ninguna estafa no hay ningún problema de nada que van a perder el dinero porque directamente van a hablar con mi whatsapp a se me tarda un poquito para responder pero si concretamos una venta yo de inmediatamente les respondo y le hago el envío entonces yo ya le envío el número de cuenta al que tienen que consignar ustedes me mandan la foto del pago todos sus datos nombre número de cédula número de teléfono y la dirección exacta donde van a recibir la herramienta y yo de inmediatamente se le envío a colombia un día más tardar dos días tarda para llegar la herramienta por inter rapidísimo es muy rápida el envío y llega muy muy rápido la herramienta si están acá mismo en pereira si están acá mismo en cualquier parte cerca de pereira en el quindío manizales pueden venir directamente a mi centro de servicio que aquí tengo una variedad de herramientas y se las pueden llevar de una vez entonces ahí les dejo ese vídeo para que aprovechen estos combos y hagan de su taller un centro de servicio muy bueno y con esto podemos agilizar el trabajo porque ustedes haciendo bajando unos resortes de válvulas a no yo lo saco a martillo dice para que esa herramienta listo si lo saca martillo porque no pero puede botar una cuña en ese martillero que le da listo asentando una válvula te va a tardar más con una manguera con esto es sumamente rápido haciéndolo todo sin herramienta se tarda dos horas una hora y media dos horas haciéndolo rápido desarmando la banda con esta herramienta en menos de 30 segundos ya la está desarmando o la está armando en menos de un minuto no se le van a perder los resortes y con esta herramienta póngale 10 minutos 15 cuando mucho asentándola mucho y con esto la limpia y un trabajo que se va a durar dos horas haciéndolo sin herramientas va a durar media hora o 20 minutos haciéndolo entonces esa hora y media es más dinero para nosotros porque podemos agarrar otro tipo de trabajo entonces ahí es donde ustedes tienen que ver la inversión que van a hacer no en que es un gasto sino una inversión entre más rápido hagamos las cosas y mejor teniendo herramientas mucho más productivo va a ser nuestro taller y mucha más plata vamos a generar en nuestro centro de servicio eso es lo que yo les digo porque yo tengo de todo tipo herramienta y todavía me falta compra más que le voy a seguir metiendo a mi taller porque te lo digo por experiencia propia que es así usted con buena herramienta soluciona problemas muy 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 rápido pero trabajando con un destornillador y un martillo primero hace las cosas mal y segundo van a llegar garantías se va a tardar mucho más por no por no invertir en una buena herramienta para su taller que esto es algo que es de hierro esto mientras usted no le dé martillo o no la maltrate le va a durar toda la vida es una herramienta que usted la usó y se le va a dañar mañana no es una herramienta que son muy fuertes creada para el trabajo pesado del día a día en nuestro centro de servicio no se lo olvide seguir mis redes sociales mi canal de youtube fabián vía mecánico y mi página de facebook fabián vía mecánico